Hola amigos, hoy día les enseñaré a hacer un arroz con frijoles muy fácil de hacer, muy simple, con muy pocos ingredientes. Solo necesitamos arroz, la cantidad que ustedes vayan a hacer, yo voy a hacer dos tazas, una olla arrocera, sazón para que le de color, aceite para freír, frijoles, sal, un diente de ajo y salsa de tomate. Comencemos. Lavamos muy bien el arroz y le botamos esa agua. Vamos a colocar un poco de aceite en la olla arrocera, no mucho. Luego pondremos el ajo picado o si lo quieren echar entero, está perfecto. Yo lo piqué. Vamos a dejar que se fría un ratito. Vamos a agregar el arroz. Ya está previamente lavado. Agregamos las dos tazas de arroz. Agregamos el sazonador, el que le va a dar un poco de color al arroz. Ya eso depende de que tan rojo lo quieran. Agregamos unas tres cucharadas de salsa de tomate. Y vamos a agregar los frijoles. Y ahora le vamos a poner el agua. Con la misma taza que me di el arroz, he cogido tres tazas de agua porque son dos tazas de arroz. Entonces, por dos tazas de arroz son tres de agua. Y le colocamos el agua. Movemos, tapamos la olla. La mía es como a presión. Así que se va a cocinar más rápido. Y ponemos el botón donde dice cook, cocinar. Y él solo se va a cocinar y luego avisa cuando ya está listo. Este arroz con frijoles me gusta acompañarlo con chuletitas de cerdo. Bueno, me gusta siempre cortarle estas cositas que tiene la chuleta. Porque cuando tú lo pones en el sartén a freírlo, como que se dobla toda y no se cocina muy bien. Entonces, siempre cojo una tijera y le corto a todas estas cositas que tiene en blanco. Le ponemos un poco de sal. De esta forma. Luego un poco de pimienta. Todos al gusto, pero es cuestión de cada quien que tan condimentado le gusta la carne. Y un poco de sazonador. Y hacemos lo mismo con el resto de las chuletas que tengamos. Entonces me vamos a poner un poco de aceite para poder freír las chuletas. Vamos a esperar que se caliente. Ya el aceite está caliente. En este momento voy a poner las chuletas a freír. Con mucho cuidado. Ya es hora de darme vuelta las chuletas. Tapamos y dejamos cocinar y hacemos eso con todas las chuletas. Luego les muestro cómo queda el plato ya servido. Bueno amigos, así nos queda nuestro arroz con frijoles y chuleta frita. Lo he acompañado con una ensalada verde. Espero que les guste y que la hagan. Nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Bye.